hola buenas noches el día de hoy les voy a platicar un poquito acerca de el efecto mariposa o la teoría del caos esto es un tema que pues tiene mucho significado en la comunidad científica han hecho películas al respecto y es algo pues muy controversial el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo este proverbio chino es el origen junto a las investigaciones del matemático y meteorólogo edward lawrence de una de las más cinematográficas teorías físicas el efecto mariposa según este concepto vinculado a la teoría del caos el aleteo de este insecto en hong kong puede desatar una tempestad en nueva york porque porque pasa esto es factible que el aleteo de una mariposa en sri lanka pueda provocar un huracán en nueva york en un sistema no determinista pequeños cambios pueden incluir consecuencias totalmente divergentes una pequeña perturbación inicial mediante un proceso de amplificación puede generar un efecto considerable a medio y corto plazo el movimiento desordenado de los astros el desplazamiento de flácton en los mares el retraso de los aviones la sincronización de las neuronas todo son sistemas caóticos o dinámicos no lineales la teoría del caos y el efecto mariposa viene a explicar que algo tan complejo como el universo es impredecible la teoría del caos explica sistemas como la atmósfera o las condiciones climatológicas que impiden realizar pronósticos del tiempo fiables más allá de tres días y es particularmente útil para abordar el estudio de los fenómenos sociales difíciles de resolver en términos de relaciones lineales causa efecto por otro lado john grieven profesor de astrofísica de la universidad de sussex escribió un libro muy interesante sobre el tema titulado tips en él nos explicaba que las personas somos uno más de los sistemas más sensibles del mundo y más durante un periodo muy concreto de nuestra vida la infancia a veces basta un hecho casual para que sea una experiencia que quede para siempre puede ser algo traumático pero también puede ser un hecho puntual y fascinante en un momento dado que nos da un propósito una pasión por la vida la idea germen del efecto mariposa es la secuencia interminable de hechos aparentemente desencadenados entre sí si imaginamos un universo dividido en dos y en uno de ellos introducimos una variable por ejemplo el chutil aleteo de una mariposa cada una de las partes de este universo reaccionará de forma distinta a los cambios y evolucionará de forma diferente e imprevisible más que el aleteo de una mariposa algunos investigadores prefieren hacer referencia al experimento del doble péndulo este son dos péndulos acoplados es decir un péndulo unido al extremo de otro péndulo cuando se trata de uno solo el movimiento es bastante simple pero cuando son dos los que oscilan se vuelve impredecible y caótico y eso es todo amigos eso es todo amigos y y y Gracias por ver el video.